Muy buenas noches a todos. Arrancamos con una noticia que ha consternado a España. Las personas de bien tenía lugar el pasado viernes sobre las 8 de la tarde. Un suceso que nos llegó a los medios de comunicación algunas horas más tarde. Incluso los datos al día siguiente me estoy refiriendo al asesinato brutal de dos guardias civiles en Barbate. Vuelvo a repetirlo para que no quede la más mínima duda. Asesinato. La semántica ya saben ustedes que es una fuente de conflictos y lamentablemente estamos escuchando a bastante paniaguado hablar de que lamenta muchísimo el fallecimiento, la muerte de dos guardias civiles. Es en todo caso el asesinato de dos guardias civiles ejerciendo su actividad, ejerciendo su trabajo en una lancha de niños a merced naturalmente de la muerte. ¿Qué es lo que ha sucedido? Responsable cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero digo yo que Marlaska tendrá algo que decir. Con este asunto vamos a abrir el programa porque suben hasta 8 ya los detenidos por el asesinato de estos dos guardias civiles. 8 detenidos por la implicación en la trágica muerte. Asesinato de estos dos agentes de la guardia civil en Barbate tras ser embestidos recuerdan por una narcolancha. La operación sigue su curso para desmantelar por completo este grupo criminal. Tres tripulantes de la lancha y dos personas que les esperaban fueron arrestados mientras que los heridos se recuperan favorablemente. En realidad les estaban esperando los criminales, los narcotraficantes, les estaban esperando en el puerto de Soto Grande y tenían un coche preparado. Más asuntos tremendo. También finalizábamos la semana pero no dejan de aparecer más noticias con estos muchachos, con estos adolescentes, con estos niños de Castro Urdiales que asesinaron a su madre. Contaron al parecer o cuentan que eran maltratados. De esta manera intentan justificar el crimen. En un giro bastante impactante estos menores confiesan el crimen de su madre argumentando maltrato constante. Vecinos ignoran las señales del crimen mientras que la guardia civil desvela detalles escalofriantes sobre el caso que está en estos momentos abierto y que les vamos a detallar más cosas sobre este asunto. Sepan que estos menores desnudaron a su madre para limpiar la sangre después de asesinarla. Y vamos a escuchar, vamos a hablar del último mensaje de la madre asesinada en Castro Urdiales. El juez ha decretado internamiento de seis meses para el hijo mayor de esta mujer asesinada. Y ha detenido uno de los asesinos de Sandra Palo por secuestrar a una persona durante dos días. Tremendo. Una se pregunta que aunque hayan pasado 20 años, ¿qué hace este individuo en la calle? En total la policía ha detenido a nueve personas por secuestrar a dos vecinos y pedir un rescate económico a los familiares de los retenidos con el fin de preservar su integridad entre los detenidos. Qué casualidad, ¿verdad? Se encuentra Ramón Santiago Jiménez condenado por el terrible asesinato de Sandra Palo en el corazón de todas las personas de bien a pesar del tiempo que ha pasado. Y paliza brutal de dos magrebíes a un hombre en una gasolinera ha sucedido en Yecla. Impactantes imágenes muestran la brutal paliza propinada por dos individuos a un hombre en esta gasolinera que les estamos mostrando los agresores tras dejar inconsciente a la víctima. Podemos ver que le roban los bienes y también le sustraen el coche. La Guardia Civil investiga el caso y busca a los responsables mientras la víctima se encuentra ingresada. Estado muy grave y un marroquí golpea brutalmente y sin ningún motivo aparente a diferentes mujeres. En un andén del metro de Barcelona. Curiosa noticia, un marroquí, un magrebí agrede a una mujer sin aparente justificación, como si hubiera alguna justificación para que un magrebí atacara a ninguna mujer. Vamos, ni un señor de Murcia tampoco. Impactantes, ya lo van a ver, el brutal vídeo que ya se ha hecho viral muestra a un joven marroquí atacando a mujeres en la estación del Camp del Arpa del metro de Barcelona. El agresor tras golpear violentamente de una manera brutal, por favor, obsérvenlo. A varias víctimas quedó en libertad, pero ojo, parece ser que en estos momentos está detenido. Y un indigente de Mali mata a Pedradas a otro indigente. Vaya fin de semana, el indigente ha confesado haber matado a otro, ojo, además a Pedradas. Ha sido en el antiguo cauce del río Turía, en Valencia, entregándose posteriormente a la policía local, aunque inicialmente se informó de dos fallecidos. Se corrigió, indicando que uno está en estado crítico en el hospital. La Guardia Civil y la Policía Nacional investigan el caso. Y Silvia Bronchano, madre de Daniel Sancho, ha denunciado a Rodolfo Sánchez. Sí, es una pieza, aparte del caso que siempre titulábamos como una sarpiente de verano, de Daniel Sancho, que salió a la actualidad en el mes de agosto de 2023. Bien, pues parece ser que a la familia se le complican las cosas. Una ha puesto una denuncia contra Rodolfo Sancho, pero ojo, que Rodolfo Sancho también ha dicho la suya. Todo esto es, por supuesto, mensajes ofensivos recibidos en WhatsApp. Los mensajes, según la madre de Daniel Sancho, incluían términos despectivos y peyorativos hacia ella, como pirada, bipolar, en relación con el trastorno que, al parecer, padece. Este conflicto surge en medio de la espera del juicio de Daniel Sancho, acusado, les recuerdo, de asesinato en Tailandia, donde sus abogados han denunciado alguna irregularidad por parte de las autoridades. Y como les decía, Rodolfo Sancho acusa de amenazas e insultos a la madre de su hijo, Daniel, a Silvia Bronchano. En fin, programa para hoy, menuda hora y media de infarto. Bienvenidos a todos. Esto es La Huella del Crimen. Y como cada noche, este programa no sería posible sin contar con nuestro equipo de colaboradores. Miguel Sánchez, policía, 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 policía. Hola, buenas tardes, noches. Bueno, bromas aparte, no está el horno pavollos. Estamos muy impresionados con lo que ha sucedido el pasado viernes. Pero vamos a intentar tomarlo con calma, de alguna manera, y ser un poquito, pues, mostrar serenidad en estos momentos. Ahí está Miguel Sánchez, marcando el tono del programa. No, te voy a decir cómo tienes que hacer, ¿eh? ¿Cómo es, Pepe? Por favor, Miguel, sabes que es una broma. ¿Cómo estás, Pepe Bonet? Muy buenas noches. Buenas noches a todos, a los espectadores. Y la verdad es que una noche, como bien has dicho, una noche dura. Una noche dura y una noche cruda. Porque la verdad es que, una vez más, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han sufrido un violento ataque debido, fundamentalmente, a la falta de medios. Y eso hay que señalarlo. Porque mientras unos están utilizando el Falcon y marchándose a los premios Goya a Valladolid... En lugar de estar donde tenía que estar. Efectivamente. Otros están aguantando en botes de esos de los niños, de una Zodiac, al ataque de verdaderas planeadoras y que, poniendo en riesgo sus vidas, como así desgraciadamente ha sido. Terrible. Sí, la verdad es que un programa de enjundia en la que efectivamente la serenidad, como bien indicaba Miguel de Berreinar. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, buenas noches, muy bien. Discutíamos sobre cuándo había salido la noticia, había tenido lugar, le recordamos, el viernes, viernes por la tarde, tarde-noche. Y pues la verdad es que muchísimas personas, verdad, se enteraron al día siguiente. Bueno, primero vamos a dar una vuelta de opiniones sobre cuáles son los puntos de dolor de esta noticia. Bueno, fundamentalmente yo creo que es importante, al margen de la noticia, habría que postularse para que le dieran una medalla a otra persona. A otra persona que es a la esposa de uno de los fallecidos, de uno de los fallecidos. A esa habría que darle una medalla a los bemoles. Por tirarle la... Efectivamente, por tirarla a un hipócrita que se ha presentado en el lugar, después de haber desmontado toda la estructura que funcionaba, que además funcionaba en contra del narcotráfico y... En 2022 fue, verdad. Efectivamente. Un desmantelamiento. Exactamente. Por tanto, eso, y reclamar que mientras que uno gastan mucho combustible, en helicópteros, aviones y demás, hay cinco, cinco patrulleras averiadas. Vamos a por más información. La tiene Carlos García Barret. Muy buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, la verdad es que hay tantas noticias, verdad, en torno a este suceso que nos sorprendía a todos el viernes. Por la tarde se ha convertido, bueno, aparte de la tragedia humana, bueno, estamos ante un impacto social y político de altura, Carlos. Sí, correcto. Además, que esto creo que debería de ser un punto de inflexión con respecto a la peligrosidad que sufren los cuerpos de seguridad del Estado. En este caso, se sabe que están pidiendo desde la Asociación Equiparación Real, la cual la abogo yo como vocal, entre comillas, ya que trabajo con el sector de seguridad privada. Tengo muchísimos compañeros en Policía Nacional, en Guardia Civil y, finalmente, se tiene que hacer presente que es una profesión de riesgo y todavía no lo es. Debería de darse como una profesión de riesgo porque esto realmente se está viendo lo que está pasando en esta zona. Carlos, cuéntanos, Carlos, yo decía que son tantas, verdad, las noticias que se están sucediendo sobre estos hechos, pero ¿cómo resumirías el suceso que tuvo lugar en Barbate entre los narcotraficantes y ese bote salvavidas, ese bote absolutamente de niños cuando, naturalmente, sabemos que desde hace tiempo la policía está solicitando medios técnicos y humanos y aquí el ministro de Interior se lo está pasando por el arco del triunfo? Bueno, como bien dices, hacía falta dotaciones. No es normal esa desventaja con un bote, un bote de goma, a una lancha que puede costar una goma, como le llaman a ellos, una goma rápida, puede costar 100.000 euros, con cuatro motores de 250 caballos. Estamos hablando de una desventaja. Y aquí, ahora mismo, se ha visto un ensañamiento. Por lo tanto, para mí es un asesinato. O sea, estamos hablando de ensañamiento, de alevosía. Dentro de la figura jurídica que corresponda, yo directamente lo trataría como asesinato, ¿de acuerdo? O sea, estamos hablando de que dicen que ahora actualmente ha sido una venganza, sea o no. Evidentemente se ve como estas personas con la lancha rápida cogen velocidad. Pero ese sería, Carlos, el motivo. Evidentemente, si es por venganza o porque bajen las chuches, esto no tiene nada que ver. Lo que está claro es que se ve una embarcación infinitamente superior a la de los guardias civiles que embisten, que gritan, que jalean y que asesinan. Que lo han hecho porque se debían una, o insisto, para la bajada de los chuches en la puerta de los colegios, es absolutamente indiferente. Eso es un asesinato en toda regla. Sí, a ver, evidentemente hay una desventaja. Esa desventaja, aparte de que necesitan dotaciones, estas personas estaban allí, o sea, estos agentes estaban allí para poder echarlos, hablando de forma coloquial, dentro de ese cobijo que estaban buscando por el temporal que había dentro del puerto, se cobijaron y, evidentemente, estamos hablando de una actuación de disociación. Pero ellos no se esperaban en la vida que fuesen a por ellos. Entonces, abordaron el bote de esa forma. O sea, fueron directamente a por ellos. La primera pasada intentaron tirarlos del bote y la segunda fueron directamente a pasarles por encima. Estamos hablando que, evidentemente, ahí hay un ensañamiento y que la intencionalidad es así. Ahora vamos a poner sobre la mesa este asunto, Carlos, pero naturalmente no puedo evitar proponértelo a ti también. Muchos legos en la materia que vemos estas imágenes. Lo primero que nos preguntamos es, Caray, ¿por qué no dispararon? ¿Por qué no se defendieron? En los vídeos que hay se escucha que hay disparos. De hecho, hay un vídeo que se ve, uno de tantos que han estado pasando por las redes sociales de perfil en perfil, se ve cómo hay unas personas que están dentro de… Creo que es un barco o no sé si en el mismo puerto, y dice que se escuchan tiros. Realmente no sé si le daría tiempo, pero, por ejemplo, hay partidos políticos que, como por ejemplo Vox, Santiago Pascal, ha declarado que deberían de pagarlo con plomo. Bueno, evidentemente estamos atentando contra la autoridad, contra la integridad física. Yo creo que aquí habría que haber utilizado la fuerza. Inevitablemente es verdad que tienen cuidado los cuerpos de seguridad del Estado a la hora de sacar la pistola, a la hora de actuar, porque luego les recae una cierta responsabilidad. Claro, pero es mejor estar vivo y despedido que muerto y condecorado con una medalla que pateas en la calle. Claro, y como te comentaba antes, desde la asociación, por ejemplo, Equiparación Real, se está abogando el asunto de la peligrosidad y el asunto de la integridad física de los agentes de policía. Es una profesión de riesgo, de todas, todas. Y esto es un punto de inflexión. En este momento, dimita o no dimita Marlaska… Que no va a dimitir, ya te lo adelanto. Correcto, pero deberían de tomarlo muy en cuenta a la hora de saber que es una profesión de riesgo. O sea, es que para muestra tenemos este suceso que realmente nos ha prestigido a todos. Terrible. Carlos, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por arrancar el programa con nosotros. Un saludo. Buenas noches a todos los compañeros. Gracias, buenas noches. Miguel, Manuel, perdón. Las imágenes son terribles porque es el muro del puerto. O sea, están del muro del puerto hacia adentro. O sea, la inseguridad del puerto es terrorífica. O sea, están actuando dentro ya del puerto con unas lanchas rapidísimas. O sea, que en realidad se podía ver desde el propio muro haber impedido a lo mejor toda esa maniobra. Además, he leído que las lanchas eran varias y que algunas huyen y que están, en cambio, los más bragaos, entre comillas, los más chulos, que son los que van a por la Guardia Civil. Y claro, es una manera, yo creo que es una alevosía y deliberado porque le están dando vuelta, le pasan por encima, le vuelven a pasar. Incluso, no hablamos del herido. El herido, creo que el hélice le ha llevado un brazo o algo así. Y creo que tiene unas heridas terroríficas, que no sabemos cómo va a quedar. Yo he dicho antes que había que tener serenidad, pero la serenidad no quiere decir que no seamos firmes y críticos a tope con este caso. Pero vamos, yo aquí diferenciaría tres niveles de responsabilidad. La primera, la de los narcos, que son los autores materiales de esta atrocidad que no tiene nombre. Tienen que pagarlo, pero vamos, con muchísimos años de cárcel, cada uno dentro de su responsabilidad que tenga cada uno. Eso es el primer punto de partida que tenemos que tener en cuenta, que la culpa realmente la tienen estos elementos que son alimañas. El segundo nivel de responsabilidad está claro, que es de quien ordena ese operativo sin los medios necesarios. Que no se puede mandar con una barquita de niños, que lo único que le faltaba era el patito. Porque no fueron por el muro, por ejemplo. Efectivamente, no, pero bueno, quien manda el operativo, porque realmente iban a asustarlos para que se fueran del ese, porque no había droga. ¿Quién tiene esa responsabilidad? El subdelegado del gobierno, el comandante que mandara la comandancia o el capitán de la compañía. Quien fuera es, manda en una lancha, una Zodia, que van seis policías o seis guardias civiles. Cuando una Zodia, para que sepáis, va por el mar, prácticamente con seis ocupantes que apenas entran en la Zodia, el motor va prácticamente en el agua. Y eso no tiene ninguna estabilidad. Esa es la segunda responsabilidad que tendríamos que aquí achacar por negligencia, en todo caso. Y la tercera responsabilidad, que es muy importante, es la política. Ya no el ministro, el presidente del gobierno. Yo pensaba que este hombre era un tío audaz y que era un tío valiente, pero realmente ahora le han temblado las piernas. En lugar de ir allí al funeral, se va a ponerse el smoking y va a los premios Goya. Y manda al otro a comerse el marrón. Realmente atacamos mucho a Marlaska, pero al menos fue allí, a dar la cara sabiendo que se la iban a apartar. Bueno, y cómo la han recibido. Efectivamente, al menos fue allí porque el otro fue allí a sonreír. A sonreír allí nadie le dijo absolutamente nada de este incidente. Y luego quería, por fin, te quería decir otra cosa. Esto realmente, falta de medios, nos ha habido siempre, pero ¿sabéis por qué? Porque al gobierno le sale más barato pagar las pensiones de dos viudas que comprar lanchas para que se defiendan los guardias civiles. Esta es la realidad. Y yo quiero ser sereno aquí en este momento, pero ser crítico a tope. Pero también digo una cosa, no es de este gobierno solo, este especialmente, porque se gasta el dinero en mamarrachadas, en saber si se aparean las lechuzas en lugar de dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado de los medios necesarios. Y por último, quiero decir que no es nuevo. Cuando en el País Vasco, yo me he tirado 40 años en el cuerpo, decíamos ya eso. Es más fácil pagar las pensiones a las viudas que no comprar chalecos para nosotros. Y es más fácil pagar, o le sale a cuenta, pagar pensiones a las viudas que no comprar vehículos totalmente blindados. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque a los políticos, la policía y la Guardia Civil les importa bastante poco. No quiero hablar más, de momento. Miguel Sánchez habla por experiencia. Entonces, no quería... Sabes lo que dice. Había que decirlo. Había que decirlo. Y además la situación que revela toda esa costa, yo creo que desde Algecira, La Línea, Barbate y toda esa zona, lamentablemente que se quiera o no se quiera, depende del narcotráfico. Porque es una zona que está tan... Depende como sistema de vida. Claro, depende porque es una zona tan deprimida, podemos decir económicamente, hay tanto paro. Hoy he leído que hay un 60% de desempleo juvenil. Y le están dando, creo... En la zona, en esa zona. Y creo que le dan 1.000 euros a chavales para que estén vigilando con una caña de pesca si viene o no viene la Guardia Civil. Claro, con esos niveles de ingresos, la tentación es muy grande. Son zonas que están podridas. Yo creo que habría que hacer una campaña muy grande de desarrollo económico. También el tema de Gibraltar, también siempre que lo tenemos ahí como otro mal en la zona y en frente a Marruecos, ¿no? Que es el proveedor del hachís que se está traficando. También la política con Marruecos a veces es muy permisiva. Habría que ser también más duro. Creo que muchas de estas lanchas sirven también para apoyar las pateras que nos inundan luego con inmigrantes. O sea, que es una especie de, no sé cómo decirlo, de contubernio que hay ahí entre narcotraficantes, inmigrantes, el hachís de Marruecos, la situación de intolerancia política, que es una bomba auténtica. Lo que está claro, donde les han pegado más la policía y la Guardia Civil, ha sido en Algeciras. Algeciras es el foco mayor, pero Algeciras ahora está más controlado. Se van al otro sitio porque realmente ahí donde van es, esto era a descansar allí mientras el temporal se pasaba. Por eso tampoco, efectivamente, van allí a refugiarse mientras el temporal, pues de alguna manera, se pasa la tormenta. ¿Qué ocurre? Ahora, el cabra este que han detenido a Miguel era de la línea. Sí, no, porque ahí están todos mezclados, ahí están todos. Estos son bandas que van tanto a Algeciras como a la línea como al bate, porque ahí van a descansar, pero luego desembarca la droga en cualquier punto de la costa. Si es lo que tú dices, el que pilota, pues se lleva cada viaje 11.000 euros, el que está allí de bicheador, 1.000. El que portea desde la costa hasta los vehículos, pues se lleva 3.000. Entonces, lo que sí que, hombre, el alcalde es comprensible, el alcalde del pueblo este, que diga que el pueblo está con los buenos, pero realmente… Pero hay gente en el muro ese que tú viste aplaudiéndolo. Hay mucha gente. Fíjense ustedes qué cosa más curiosa. Mientras que uno estaba con el frac ese o con el chaque o con lo que sea, disfrutando de la entrega de premios, cuando alguien va, el que ha ido a dar la cara, como bien habéis señalado, el ministro, o a un miembro de la oposición, como ha ocurrido con el señor Feijó, pues el gobierno le critica. Le critica en lugar de decir, ¿saben ustedes qué cantidad de reparaciones o qué cantidad de lanchas apropiadas se podría establecer o conseguir a la policía y a la Guardia Civil en esa zona si se redujera el número de ministerios o se redujera el número de asesores? Y después, hay otra cosa fundamental, es que ninguno se está planteando una cuestión y es, no pintamos nada en la comunidad europea. Nosotros somos el límite, el límite con el resto de África, el límite de Europa. Pues entonces vayamos a la comunidad europea y defendamos que eso hay que hacer especial control tanto de las pateras como de la droga, porque somos la entrada. Mucha más información de manera muy profunda sobre este asunto hoy en El Mundo al Rojo con Jesús Ángel Rojo. La verdad es que hay preparado una parte brutal sobre este asunto. Nosotros tenemos que cambiar ya de caso, porque tenemos siete asuntos que no les van a dejar indiferentes. Tampoco les va a dejar indiferente con la Celantiox. Es una recomendación para todas aquellas personas que quieran mantenerse sanos, guapos y que caray, también jóvenes, el mayor tiempo posible. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben. Son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro cuerpo. Colágeno Antíos de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son colágeno, elastina, tropoelastina o ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colácea Antíos produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colácea Antíos mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91 446 000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Nos vamos pero regresamos en 0,07 casos más. Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería. Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra, por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo. Pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla, por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos, podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol El más exclusivo de la Costa del Sol Para acercarnos a Castro Urdiales Donde la semana pasada tenía lugar un suceso del que no se ha dejado de hablar Consternada toda la zona próxima a Castro Urdiales Y consternada toda España por el asesinato de esta madre a manos de sus dos hijos Dos hijos a los cuales había adoptado Ya he escuchado en diferentes medios que si este detalle era importante Hombre, no sé si es relevante Pero desde luego a mí, cuando menos me parece parte Un factor parte de la historia Que hay que contar Desde que tuvieron lugar los hechos a la salida del colegio Aproximadamente sobre las 7 de la tarde del pasado miércoles Como les decía, las noticias no paran de sucederse Los niños fueron detenidos al día siguiente Y Alfredo Perdiguero tiene más datos y un análisis exhaustivo de este asunto Recordarles, eso sí, que los niños han declarado en sede judicial Que eran niños maltratados por la madre La familia niega totalmente estas palabras de los menores De alguna manera intentan los muchachos justificar su crimen Alfredo Perdiguero, buenas noches José, buenas noches Qué barbaridad de suceso Hay tal número ya de noticias Que bueno, más o menos con este titular Yo creo que podemos adentrarnos en qué está sucediendo En las últimas horas Uno de los hijos ha sido ya detenido, ¿verdad? Bueno, los dos detenidos A las dos y media de la madrugada del día siguiente Después de llamar a la abuela Después de coger la llamada de su abuela Al teléfono de la madre con el cual llevaban Y decir que estaban secuestrados Ese fue el remate, como aquel que hice De esta tenebrosa, macabra historia En la cual dos niños de 13 y 15 años Son capaces de asesinar a su madre Con la cual ha convivido más de 11 años Y que al final, bueno, pues Ahora sabemos los hechos Ahora sabemos cómo es la sucesión de los hechos Pero me ajusté yo en primera instancia Cuando me dijeron que hayan apuñalado a la madre Hasta 20 apuñaladas, dice la autopsia ¡Qué bárbaro de ellos! Dos hijos, sí, que bueno Que fueron adoptados con 2 y 4 años en Rusia Y que le habían puesto una bolsa de plástico en la cabeza Que le habían atado de pies y manos Que le habían trasladado de la cocina A la parte posterior del coche Que estiraron el coche al intentar salir del garaje Que dejaron el coche allí con la madre detrás Pues evidentemente, como policía Con 37 años que llevo en el cuerpo Me dio grima y me dije Que qué sociedad estábamos teniendo Para que dos niños matasen a una madre De esta forma Como tú bien has dicho Con la investigación de los compañeros de acuerdo civil Hemos sabido más cosas Es decir, fíjate Siempre llevo mucho tiempo diciendo, María José Muchísimos años diciendo Que la ley de menor que se hizo en el 2000 Por tanto tiene 24 años Sí, un desastre Que no es igual un niño de 14 años hace 20 años Como es ahora Totalmente de acuerdo No tiene nada que ver Ni los medios Ni la electrónica Ni la sociedad Ni la sociedad en la que vive Pero que dos niños sean capaces de hacer esta historia Le digo, con 13 y 15 años Por una educación estricta Que dice que tenía la madre con ellos Porque luego, como tú bien has dicho Alegaron de que la madre maltrataba Le diré que no hay ninguna denuncia de violencia doméstica No hay ninguna queja en el colegio al respecto de ellos Parece ser que la causa era que tenían malas notas O tenían un bajo rendimiento en el colegio Y que ahora los psicólogos El niño mayor, el de 15 años Ya está seis meses internado en un centro cerrado Y por tanto los psicólogos Igual consiguen sacar algo más Para desde luego Este lamentable y penoso suceso Sacar el porqué Las causas Que lleva un niño de 15 años A matar a su madre de 20 puñaladas Y hacer todo lo que hace después Porque fíjate Después de matarla Lavaron la ropa Perdón, la quitaron la ropa Limpiaron el cuchillo Le dejaron en su sitio Se fueron a una pastelería A comprarse una palmera de chocolate Después se fueron al parque Y allí es cuando recibieron la llamada de la abuela Diciendo que les habían secuestrado Por tanto ¿Qué mente más retorcida A llegar a montar esta historia Habiendo matado a tu madre? Estoy absolutamente impresionada Tras escuchar las palabras de Alfredo Perdíguero Naturalmente conocía El trasfondo de esta noticia Pero escuchar a Alfredo Un detalle detrás de otro Imaginar a esas criaturas Encastrulldiales Recién salidos del colegio Cometer Este suceso Yo estoy absolutamente Perpleja Impresionada Y perpleja Gracias por el análisis Alfredo Eres fabuloso Gracias Gracias como siempre a ti María José Buenas noches Hay un detalle añadido Que es que la desnudaron Que eso también Revela lo terrible Y le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza Porque sangraba Porque sangraba mucho parece ser O sea que realmente es increíble Tiene toda la pinta Que los malos tratos existían Pero de los niños Los padres De antes Tiene toda la pinta Porque esta violencia Tan terrible Es posible que haya habido Algunos otros casos anteriores No de los padres De los niños Sino al revés Y que igual no lo han denunciado Los padres Porque yo creo que Un padre adoptivo además No puede reconocer Que se ha equivocado Con la adopción Y a lo mejor aguanta todavía más Que un padre natural Aunque no sabemos realmente Lo que ha pasado hoy No hay datos Todos son especulaciones Hay un detalle Que no sé si conocéis Que en el 2022 Simuló un secuestro Ya el mayor simuló un secuestro Lo que pasa es que el tema de 20 puñaladas Bueno Un odio terrible Yo alguna vez Enseñamiento Pero ahí lo difícil Es dar la primera puñalada Que creo que fue la mortal Dicen que fue la mortal Una vez que alguien pega una puñalada Lo habéis visto con los golpes Luego veremos algún caso más Una vez que pegan las dos o tres Las demás van seguidas Van seguidas Porque son psicópatas Sobre este asunto Que creo que ha sacado Manuel Sobre los niños El ambiente Claro Hay una parte En la que los vecinos Se ha podido Más o menos Definir la hora En la que todo sucedió Una tranquilidad Viniendo del cole Castrordiales Pues parece ser que Los vecinos Escucharon una gran bronca Un gran follón Familiar Pero no hicieron caso Porque aparentemente Era lo normal Esto a mí me extraña ¿Qué análisis hacéis? Hombre Es que Lo normal Es que Unos padres Se preocupen Del resultado De unas notas Que tienen los niños De un comportamiento Y es indudable Que sin llegar A la agresión Por supuesto Pero si Los padres Le recriminan A los niños La actitud En el colegio O la forma De comportarse O la forma De estudiar Es hasta cierto punto Lógico Lo que ocurre Es que Estamos entrando En una sociedad Que ya todo Está prohibido Ya O sea Decirle al niño Algo en voz alta El niño te puede denunciar Si ya no voy a entrar Si le pones la mano Encima al niño Entonces ya vamos Prácticamente Te meten a la cárcel De por vida Lo que no se mete A los asesinos Pero bueno Si sería bueno Recordar una cuestión Cuando Yo por lo menos Cuando veo Un comportamiento Tan frío Por parte de los niños Y tan orientado A este tipo De asuntos Me pregunto Que hay Que Tener muchísimo Cuidado Con los temas Que los niños Tienen acceso Ya sea en televisión Ya sea en internet Porque Que unos niños De esta edad Se comporten De ese modo Y manera A mi me parece Un poco Peliculero Y peliculero Es que han aprendido Que de esa manera Es la forma De llevar a cabo El asesinato Y después Intentar Que a ellos No les toque Intentar ocultarse Los habían adoptado Muy pequeños Se los habían adoptado Con 2 y 3 años Por lo tanto Están conviviendo Con ellos 11 o 12 años Que es una manera Podemos decir De socializarlo Integrarlo En tu cultura Y tu manera Se los hubiesen adoptado A lo mejor Con 15 o 16 años Podemos decir Oye Que era uno delincuente Y les ha salido ahí Yo lo que opino Es que Bueno Estoy de acuerdo contigo En absoluto En este tema El problema es del padre Porque Yo creo que hay Personas que son Malas de naturaleza Porque de pequeños Nosotros hemos jugado A los indios Y no nos Hemos ido luego A matar indios Estas personas Hay personas que son Malas de naturaleza Que se les ve desde niños Estos niños A lo mejor Premeditado no fue Porque pudo haber Un primer Apuñalamiento Pero lo que sí Que está claro Que luego tenían Inteligencia suficiente Para intentar simular Un secuestro Sobre todo desnudarlo Y simular un secuestro Si es que es así Es evidente Desde luego Lo que sí que es verdad Es Siguiendo lo que ha comentado Alfredo La ley del menor Es un desastre Es un desastre No protege Deja unas vías abiertas Al delincuente Y desde luego A la sociedad No la protege En absoluto Está caduca Hace un montón de años No es la misma sociedad No son los mismos Pero sobre todo No es la misma sociedad Moviendo a la reflexión Inevitable Compartirla con todos ustedes Me daba por pensar Quien se va a acercar A estos niños El padre El problema El padre Que le han arrebatado A su esposa De una manera sanguinaria La madre Que le han arrebatado A su hija Dios mío Detienen A otro miserable Que no tendría que haber salido A la cárcel En su vida Habló de uno de los asesinos De Sandra Palo Si ha sido detenido ¿Por qué? Pues porque aquí El Prenda Estaba Junto con otros Con pinches Secuestrando a un ciudadano En total La policía Ha detenido A nueve personas Por secuestrar A dos vecinos Y pedir un rescate Económico A los familiares De los retenidos Eran dos amigos En el barrio De Vallecas En Madrid Entre los detenidos Que curioso Se encuentra Ramón Santiago Jiménez Ramón Santiago Jiménez Condenado Condenado Por el terrible Asesinato De Sandra Palo En la que No voy a recordar Lo que este Malnacido hizo Porque se me rompe el corazón La intervención Se ha realizado Con el máximo hermetismo Posible Con la finalidad De proteger A las víctimas Dos vecinos Del madrileño Barrio De Puente de Vallecas Los secuestradores Eran los propios Amigos De los dos retenidos Que sospechaban Que tenían dinero Y pensaban Que su familia Pagaría cualquier precio Por recuperarles comida Esta es la noticia Hay que recordar Que el asesinato De Sandra Palo Ocurrió en el 2003 Si del 2003 A hoy Y este señor Ya llevaba un tiempo Suelto Estaba en la calle No conoces el tango No conoces el tango Pepe Si es que 20 años no es nada Disculpen la bromita Bueno pues es así Es increíble Es impensable Que la sociedad Entre media Ha tenido otro incidente Efectivamente Ha tenido otro incidente Lo que quiero decir Que el tío estaba en la calle Estaba en la calle Es decir Yo violentamente A una persona Para pagar 6.000 euros Lo que yo De este caso Bueno Sandra la violó Y luego La que no viva La atropelló Ahí Ahí actuó Con el Rafita Que también andaba Por ahí dando Por la lata Lo de Sandra fue terrible Que este personaje En la calle Increíble Y el Rafita No porque en aquella época Era menores Era menores De edad Pero que efectivamente Lo que habíamos dicho El tema de la La idea del menor Lo que sí que en este caso Me llama la atención Una cosa Que es que eran conocidos Los secuestradores De las víctimas Lo que quiere decir Una cosa importante ¿Qué pensaban hacer con ellos? Igual los iban a matar Hombre hay que sospechar Lo peor Porque lo conocían Lo conocían Después de pagar el rescate ¿Qué pensarían hacer con ellos? Si les conocían Porque eran amigos Se habían quedado Para la complementaria Del grupo Y además eran tíos peligrosos Porque han tenido que intervenir Los geos De hecho creo Me parece que incluso Pagaron una parte del rescate Creo eh Si los han cogido con dinero Los han cogido con el dinero Con el dinero De la primera parte del rescate O sea que Imagínate estos elementos No van a tardar en salir a la calle ¿Qué decir? Ya está Bueno de hecho yo creo Que al la calle Este tiene patente de corso Porque como ya delinquido O como delinquió Y no le ha pasado nada Claro Esto es jauja Pues efectivamente Yo creo que De los nueve detenidos Me suena a mí Que tres han ingresado en prisión Creo eh Que en todos La investigación está Ahí no lo podría asegurar Pero creo que han sido tres Mañana 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 les confirmamos Porque estas Claro naturalmente Esto como La anterior detención No La que les voy a contar ahora Que cuando Comenzábamos el programa No no Todavía está en la calle No ha sido Detenido Bueno Moraleja Del asunto Pues que hay individuos Que No deberían Pisar Nunca la calle Paliza brutal Paliza brutal De dos magrebies Vamos a verlo Es terrible Hiere enormemente La sensibilidad Les advierto Ya sé que probablemente Han visto este vídeo En todos los sitios Pero ojo Porque es de una Dureza Inusitada Dos magrebies Palizan a un hombre En una gasolinera Doce patadas En la cabeza Sucedido En Yecla Murcia Estamos viendo Las crudas Imágenes De la salvaje Paliza De dos magrebies A un hombre En una gasolinera De Yecla Para robarle Los delincuentes Se ensañaron Con la víctima Y le propinaron Hasta doce patadas En la cabeza A pesar de que Ya estaba inconsciente El hombre Que bárbaros Que bestias El hombre Se encuentra No son humanos El hombre Se encuentra Ingresado En estado grave Y la guardia civil Busca a tres magrebies Por el robo Y la salvaje Agresión Increíble Efectivamente Están buscando A no ser que En las Última media hora A la última hora Haya alguna otra Noticia La pregunta No es Si la policía Los va a detener La policía Los va a detener La pregunta Es que va a pasar Después Pues habrá que deportarlos Habrá que cogerlos Y deportarlos A su país Y fuera Condenarlos Y una vez cumplida La pena Deportarlos Y ya está Yo en este caso Sería cauto Porque No pero debe ser Debe ser Miguel Por el tema del vehículo La duda que tú tienes No debe ser por los testigos Por la expresión La manera de hablar Cuando hablan de magrebies Alguien lo ha de identificar A lo mejor Por la expresión verbal O por el que está En el caso siguiente Que vamos a ver Tenemos la certeza Que es magrebies Pero en este todavía No tenemos la certeza Que sea magrebies Pero es una barbaridad O sea No no Una barbaridad Estas alimañas No tenían que pisar Jamás la cárcel Después de que fueran encerrados Eso está claro Aquí Esto ya Se queda corta La calle La calle La calle Ha dicho No deberían pisar La cárcel No Efectivamente No deberían de salir de la cárcel Con los pies por delante Sergio Cebolla Muy buenas noches Alarmados No solo con esta noticia Sino con las que Vienen después Terrible Sergio Cuéntanos Si por aquí Estamos diciendo Bueno pues no se sabe exactamente Pero bueno Más allá de la noticia Que efectivamente Todas las noticias Hablan de dos magrebies Me da igual Si lo han hecho dos magrebies O un señor de Cuenca Vamos a ver A estos tíos No voy a decir Lo que hay que hacer con ellos Porque es delito Y además penal Pero como mínimo Metarlos en la cárcel Y no dejarlos salir Hombre Más de 20 golpes En 20 segundos María José O sea no No puedo ver el vídeo La verdad No yo No lo he visto Y no preciso verlo Porque como tú bien dices Y eres la sensibilidad Y eres la sensibilidad Y esos umbrales de sensibilidad Hay que mantenerlos María José Porque no podemos ser No puede que Esos niveles Pues podamos Admitirlo todo Y ante esto Pues lo que Todo el peso de la ley Sobre estos canallas Pues no tiene otra Otra afirmación ¿Qué ley? ¿Qué ley? Pues primero la humana Y después la divina Por supuesto No, no No estaba pensando En la divina Donde están naturalmente Puestas todas mis esperanzas Era una ironía Saber la ley en España Por eso Ah bueno Sí Pero evidentemente Nosotros tenemos que hacer Como abogados Lo que nos corresponde Lógicamente Y otra cosa es que Y otra cosa es que evidentemente El efecto que tiene que hacer La ley Que es disuadir Para que se cometan Este tipo de actos criminales No está teniendo Su cometido Porque evidentemente El que le mete 20 golpes En 20 segundos Es porque se cree Es la impunidad más absoluta Exacto Y hay un efecto Que es el efecto De disuadir A que se cometan Los delitos Que actualmente No está cumpliendo No está cumpliendo Lo que es el código penal Y está bien Que el efecto De reinserción Es muy positivo Pero tiene que haber Un equilibrio Tiene que haber Un equilibrio Que es Que haya un efecto Para disuadir Y que se cometan Los delitos Y es muy importante Y esa es la asignatura Porque entiendo Que por eso decía Leo de que ley ¿No? Que ley Efectivamente Por eso Por eso lo decía Y además Ese ensañamiento Cuando el hombre Ya estaba Bueno Estaba inconsciente O sea A ese tío Que estamos viendo O sea No Nada Serenidad De lo más fuerte Yo de lo más fuerte Que he visto nunca Y verdaderamente Creo que tengo que Tengo que atar El caballo De mi voluntad Porque a partir de ahora Como si no le fueran a robar Cosas muy graves Como si no le fueran a robar Muchísimas gracias Mucha fuerza Y mucho ánimo Buenas noches Un abrazo a todos Brutal Este no es 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 el país Que pagamos Esto es otra cosa No quiero pensar No quiero pensar En cómo tendrá la cara Puede ser lo que dice Lo que dice Miguel ¿No? La finalidad La finalidad podría ser Pegarle la paliza Y luego robarlo Robarlo Para creer que sea un robo No, el coche se lo llevan El coche se lo llevan Pero parece que van a pegarle una paliza A ensañarse con él Parece que Porque antes de Incluso Porque para robarle No hace falta hacer esa barbaridad Está alimaña No, ha perdido el conocimiento Es que vamos Le pegan después de perdido el conocimiento Eso es un Hay un ensañamiento Un ensañamiento terrible Pero Pero si os dais cuenta Al inicio del vídeo Es muy fácil Sacar una navaja A una persona dos Y robarle Es que se tiran a por él Sin pedirle nada Y luego da la sensación De que cogen el dinero Ya como Como segunda opción Bueno habrá que ver A ver Esperemos la investigación Vamos a Efectivamente Como dice Miguel Sánchez Está abierta la investigación Continuaremos Y yo solo espero Que cojan A estos salvajes Y lo único que espero Es que una vez Que la policía Cumpla Con su trabajo Que no tengo La más mínima duda Que lo va a conseguir Las miserables leyes De España Protectora siempre De la delincuencia El crimen La violación De su merecido A este tipo Aunque de esto Confío Poco o nada Yo pienso que Si acaso Le darán un colacao Le pondrán un pijama Y los meterán En la cama Con todo esto María José La imagen De El Salvador Y de Bukelele Crece como la espuma Eh química Así son las cosas Bueno pues dejamos Yecla Con esas imágenes Sobrecogedoras Yo verdaderamente Estoy impresionada Y Miguel Sánchez Es policía Que no habrá visto En su vida Y dice De lo más duro Se refiere a televisión Claro luego ya En su vida profesional Pues se habrá enfrentado El hombre A circunstancias tremendas Pero la televisión Está impresionado Y es policía O sea que Ojo Venga vámonos a Barcelona Esta es España Sí Mal que les pese A los políticos De Barcelona Un marroquí Un marroquí Un marroquí Llámele como quieran Otro mal nacido No más Echen un vistazo Conocen la noticia ¿Verdad? Se ha dedicado A bofetear A agredir Continuamente A mujeres En un andén Así Esto es así Sin ningún motivo Aparente Que vuelvo a decir Como en el sumario Del programa La noticia Un marroquí Golpea brutalmente Y sin ningún motivo A mujeres En el metro de Barcelona Tiene su qué Porque ni un marroquí Puede Golpear brutalmente Ni con motivo Ni sin motivo Ni tampoco Un señor De Boyuyus Del condado Me estoy explicando ¿Verdad? Bueno ¿Qué? Ahora ya verán Este tío Si está detenido Ahora ya verán Ustedes Como se le encuentra Algún atenuante Pero ayer no estaba detenido No De eso sí que quería decir Ayer no estaba detenido Quería decir una cosa importante Porque es que Yo aquí alucino Que este hombre Le detienen Los vigilantes En el metro Pero van los mozos De escuadra Y no se atreven A formalizar la detención Porque no saben todavía El alcance de las lesiones Después de haber visto el vídeo Es que algunas veces Nos quedamos muy cortos ¿Cómo después de ver eso No detienes? Hombre Pero eso es una barbaridad Pues esperan Al tener El alcance Las lesiones Para decir que son Las lesiones graves Porque le han roto El tímpano Para luego proceder A la detención Pero hombre Viendo esto Es para Vamos Si no lo llevan A su casa En coche Lo identifican Nada más Pero bueno Estamos locos ya Aquí hemos perdido ya El oremos Pero fíjate Fíjate Miguel Que incluso Hay personas De las que Están agredidas Por el pájaro este Que no han denunciado No tengan ustedes miedo Cuando ocurra cualquier cosa Cualquier hecho Que padezcan ustedes Denuncien No ocurre nada Además que hay un delito de odio Claramente Hacia las mujeres Solo las mujeres Un delito de odio Claramente Hombre ¿Qué esperas para detener? Denuncien Que se llega a caer a la vía Por ejemplo Menos mal que la ha metido en prisión Efectivamente Sí Pero vuelvo a insistir Esto es una noticia reciente Porque este tío Ha estado en libertad Durante todo el fin de semana Lo sabemos No, pero es por la razón Que yo te estoy No, no Que existe Es por la razón Que te he dicho Sí, sí Porque los cretinos De los pocosos de escuadra No tenían argumentos Le iban a acusar De unas lesiones Y depende de las lesiones La gravedad Estaban esperando El parte Facultad Bueno Y porque esta chica Que hemos visto Que la tira al suelo Que estaba oyendo Con unos cascos música Y que no se ha enterado nada La tira al suelo Si no, nadie denuncia Bueno, pues ya está detenido Eso sí Ha estado en libertad Muchos nos hemos rasgado Las vestiduras Como no podía ser De otra manera Y al parecer La respuesta Es que los mocios de escuadra La policía Autónoma catalana Después de ver el vídeo Ay caray Que no lo tenía claro Pues iros a casa A hacer punto pelota Se me ocurre Nos vamos Pero antes Tenía cinco antecedentes También quiero decirlo Y tenía cinco antecedentes Vale No me sigas provocando Que nos vamos A publicidad A dar magníficas Recomendaciones A nuestros seguidores A nuestros telespectadores Pero el primero De este último Trecho De la huella del crimen Se lo doy yo Esta detox Para todas aquellas personas Que sabiendo Que hay que beber Con moderación Pero que con mucha Moderación Pues oye Pues tienen una noche larga De fiesta Con familia Con amigos Con el novio Con la novia Con compañeros de trabajo Que se yo Pues si has terminado Cansado Y oye Con alguna copilla de más Pues ahora En exclusiva En Naturhaus Llega la solución Llega Staff Detox Que que es Staff Detox Pues el remedio Que acaba con esas Resacas eternas Del día siguiente Que te impiden Disfrutar del bienestar Para más información Visita tu centro Más cercano O visítanos En naturhaus.es Nos vamos ya Con la recta Final del programa Y tenemos Dos asuntillos Importantes Volvemos enseguida La presencia del colágeno En la composición De huesos Piel Ligamentos Cartílagos Y tendones Es imprescindible Para frenar Su deterioro Sin embargo A medida que envejecemos Su producción Se reduce Colacel Antiox De mundo natural Combina en una misma toma Colágeno hidrolizado puro Antioxidantes Ácido hialurónico Y vitamina C Que contribuye A la formación Normal de colágeno Haz del tiempo Tu gran aliado Colacel Antiox Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate A tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es Naturhaus Naturhaus Es el mejor método Para perder peso De forma saludable Y sin pasar hambre Desde la primera visita Una asesora Te enseñará A cambiar tus hábitos Hasta alcanzar Tu peso Perfecto Lo conseguirás Gracias a complementos Alimenticios A base de extractos Naturales Y platos Deliciosos Apúntate ya En tu centro Naturhaus Más cercano Y online A través de Naturhaus Punto es Naturhaus 30 años De experiencia En nutrición Y dietética Tiene el armario Lleno de ropa Y por mucho Que lo intenta Nunca está ordenado ¿Le cuesta encontrar Sus prendas favoritas Cuando más las necesita? Tenemos la solución Les presentamos Space Triangles Un revolucionario Dispositivo Especialmente diseñado Para ser colgado En las perchas Y liberar hasta El 70% Del espacio De su armario En tan solo Unos segundos Space Triangles Están fabricados Con materiales Muy resistentes Para que se puedan Colgar varios de ellos Verticalmente Junto con sus prendas Consiguiendo así Que el ahorro De espacio Sea aún mayor Miren Su espacio Puede pasar De estar hecho Un desastre A tener un aspecto Maravilloso En muy poco tiempo Y presten atención A todo el espacio Que hemos ganado Es tan sencillo Como colocar Un Space Triangles En cada percha Y colgar su ropa En ellos Cualquiera puede hacerlo Y como son muy resistentes La cadena Podrá ser tan larga Como se lo permita Su armario Space Triangles Es una forma sencilla De liberar espacio En el armario En solo unos minutos Cambié su aspecto Por completo Ahora puedo ir De compras otra vez Además Pueden usarlos En cualquier percha Sin importar Si son de plástico De madera De metal Incluso las de terciopelo El secreto Está en su ingenioso Diseño deslizable Que permite colocar Una percha Sobre otra Sin que la ropa Se arrugue Deje de perder tiempo Cada mañana Buscando en el armario La ropa que quiere ponerse Porque Space Triangles Le permite guardar Sus prendas conjuntadas Para que todo Le resulte más fácil También son muy prácticos Para colgar bolsos Cinturones O cualquier tipo De complemento Solo hay que meterlos Por el colgador De la percha Y empezar a colgar En ellos La prenda que queramos Llame ahora Y obtenga su set De 8 Space Triangles Por el increíble precio Que aparece en la pantalla De su televisor Pero esperen Que esto no es todo Si se dan prisa En llamar Y son de los 100 primeros Clientes en hacer su pedido Conseguirán un segundo set De Space Triangles Completamente gratis Ya saben Dense mucha prisa En hacer su pedido Porque esta es una oferta Por tiempo limitado Y exclusiva Para la televisión Así que no pierda Más tiempo Y llame ya TEMPARENCIE Toma Toma Pues se nos ha colado En este bloque trae una de las noticias en las cuales teníamos tres columnas sobre agresiones en España, además siempre protagonizadas por extranjeros que además tienen antecedentes que han entrado y de manera ilegal a España. Una era ese marroquí que ha golpeado, esos marroquís que han golpeado brutalmente a ese pobre hombre en Yecla en la gasolinera, después el magrebí que en Barcelona la ha emprendido a golpes contra las mujeres, sí, sí, los mismos que los Mossos ven el vídeo, pero ellos, paz y amor, no tenían claro que había que detener al individuo. Vaya paniaguados, vaya cretinos, vaya cuerpo, señor mío. Y nos faltaba uno que, hacemos un trasvase ahora con el tema de la seguía, un indigente de Mali, oh, qué casualidad, mata a Pedradas a otro y deja en estado crítico a un segundo en Valencia. A ver, presuntamente el indigente ha confesado. Se ha entregado él. Ha matado a Pedradas y se ha entregado, efectivamente. Pues adelante, Manuel, que tiene el gran dominio de la noticia. Me da mucho que pensar este tema, porque tiene toda la pinta que este hombre lo que está buscando es pasar un tiempo en la cárcel. Yo creo que le ha pegado una pedrada a uno, ha visto que la ha matado, lo va a ser entregado y ahora va a estar un tiempo en la cárcel, lo van a cuidar, lo van a, a lo mejor, a curarlo, lo van a alimentar, va a estar allí a cuerpo de rey. Y pasará un tiempo, esto es como el que se va a Marbella a pasar un tiempo en la clínica Incosol de turno, pues esto a este nivel, y no quiero ser frívolo, pero huele mal, huele a que es una persona que mata a alguien, que se entrega y que ahora qué va a pasar con él. Pues en vez de, lo van a detener, lo van a condenar, lo van a tener en la cárcel un tiempo y luego lo van a soltar. Dentro de 4 o 5 años, pues va a estar perfectamente comido, vestido, curado, limpio, saneado y va a estar en la calle. Y solo habrá tenido que matar a un ser humano. Con una piedra de 35 kilos. No te sé la ironía, claro. Con una piedra de 35 kilos. Pero de todas maneras hay que plantearse qué barato sale en España a matar a una persona. El paraíso de los delincuentes, de los asesinos, de los violadores, claro, claro. Si tienes que asesinar, asesina en España. Ya se lo dijimos a Daniel Sancho, chico, ¿cómo se te ocurre hacerlo en Tailandia? Tú lo haces en España y con nuestras leyes, lamentablemente, esta es nuestra experiencia, te ponen el pijama y un colacao y te llevan a la cama. Incluso a lo mejor te traen alguien a la carta. Que ocurre, que ocurre. O sea, no tengáis ninguna duda. Igual que ocurre que estos señores pueden hacer una carrera en prisión, utilizan la piscina, utilizan la zona deportiva, la televisión. Ya pagamos nosotros. Sí, eso sí. Además de maripilis, ponemos la cama. Se ha entendido lo de maripilis, ¿verdad? Sí. Es que las palabras groseras no está bien decirlas. Las circunstancias de este crimen, a ver cómo estaba él, lo mismo es un tarado. Pero sí puede ocurrir que él estaba en el mundo marginal. Claro, eran mendigos. Eran mendigos y a lo mejor ha dicho, mira, yo duermo con la mañana. De pasar una estancia, de todas maneras, el precio es carísimo porque ha matado una persona, ¿no? Claro, o que esté con sus facultades mentales. El castigo tiene que ser ejemplar, no soltarlo en mucho tiempo. Se lo van a soltar dentro de cuatro años, como hemos visto en los casos. En lo que tarda en hacer una carrera, en ponerse bonito, en hacer, ponerse cachas. Por lo menos que se rehabilitase como lute, por lo menos que se rehabilitase como lute y saliese con la carrera derecha, o por lo menos, o algo, ¿no? No, a mí como si sale con la carrera del estrecho. Pero bueno, esto ahí faltan ahora datos y desde el punto de vista policial, que sería mi punto de vista, pues tiene... Pero se ha entregado, no lo han defendido, ¿eh? No, no, pero ya dijimos el otro día que muchos se entregan, pero vamos, aquí se entrega e incluso él dice que hay otro. El herido, el herido. No, pero de 46 años, sí, minutos más tarde han localizado a otro de 46 años, deambulando por la zona. Estaba muy herido y a esta persona la han trasladado al Hospital de la Fe, donde sigue ingresado en estado crítico. Pues eso, ¿no? ¿Qué decimos? Esas son las cuestiones que vemos por las calles, en algunos casos, que por supuesto, no quiero decir que estén delinquiendo estas personas, no. Eso no es así, pero hay que limpiar un poco las calles, hay que limpiar las calles, hay que ofrecer a estas personas salidas a través de los servicios sociales, a través de las residencias, que los ayuntamientos... Pues el que no se deje, pues el que no se deje, ese señor no puede estar en la calle porque no nos apetece una persona que esté tumbada allí, con bastante suciedad alrededor, con una imagen... ...que está operando la zona. Exactamente. ...que no colisiona con la libertad. Claro, 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 claro. Yo me encontré uno a la puerta de la garaja, se fue con el coche, llamé a la policía municipal, vino la policía municipal, no lo pudo convencer. Lo máximo que consiguió fue moverlo para que pudiese salir con el coche y se fue a otro portal y se puso por allí. Y dijo que no se iba a ningún sitio, e incluso más nos dijo al policía y a mí que nos fuésemos nosotros. ¿Vosotros sabéis lo que eran las cundas? Sí. Las cundas. Era los tásis de la droga. Los tásis de la droga. Los tásis de la droga que salían de la goreta de embajadores y iban a la rosilla. A la rosilla, iban a distintos puentes. ¿En qué época? No, no, hace mucho. Primero estuvieron en Cibeles y lógicamente después de darles allí mucho la matraca se trasladaron a la goreta de embajadores. Y allí pues todos los yonkis, las personas, bueno, los yonkis hablamos en términos policiales, no quiero ser peyorativo, ¿no? Pero todas las personas enganchadas pues cogían un coche destartalado que por supuesto la policía municipal les paraba y estaba en regla porque había pasado la ITV pero eran coches destartalados y tal. ¿Qué hacíamos? Los de Alganzuela procurábamos identificarlos muchas veces a ver si nos trasladábamos a otro distrito. Por encomodidad. Que es lo que hacen generalmente. Un distrito aprieta un poco, trasladamos el problema a otro pero realmente… Es como los niños díscolos que no los expulsan sino que lo trasladan a otro distrito. No, no, efectivamente así es y a lo mejor pues igual que aquí en este caso, ¿no? Es decir, oye… Se van pasando la pelota. Se van pasando la pelota pero realmente el problema no lo ha trajeado. Efectivamente. Lo que ocurre es que ese problema, ese problema, el que verdaderamente lo parece, lo padece más, en lo que señalaba Miguel, son los vecinos de la zona. Los vecinos. Pero la libertad está por encima. No, no, el policía me dijo que no puede obligarlo. Claro, un mendigo coge un portal de una casa o un banco o un cajero que, hombre, hay que refugiarse en algún sitio, hay que ser, por supuesto, humanitario. Pero llega, le dices a la prueba y él no quiere ir a un albergue porque hay muchos que no quieren ir a un albergue porque están sometidos a un horario y entonces no hay modo de obligarle porque por encima de todo está su libertad. Oye, usted, yo me quiero helar aquí, aunque haya 20 grados esta noche. A su vida, a su elección. Bajo cero. Fíjense ustedes en qué situación está la ley. Como yo no quiero irme de aquí, que fastidio a 30 o a 300 es igual. Ande yo caliente, ríase la gente. Entonces, yo no quiero ir a un albergue municipal. Pues no, voy porque a qué. Porque allí me obligan a ducharme, me dan ropa limpia, me obligan a hacer unos horarios, a no beber, claro, está. Ese es el problema que mucha gente, alcohólicos, que están ya echados a perder. Y entonces había que ser sensibles en el tema. Sí, pero hay un servicio, el SAMU social. Entonces, hace una buena labor, pero hay algunos que no. Pues cambiamos de asunto, nos vamos con, iba a decir el juicio del siglo, pero me repetiría porque ya lo dije, con Dani Alves. Pues probablemente el caso de Daniel Sánchez sea, Sancho, perdón, sea uno de los casos, pues, que ha concitado mayor interés, ¿no? Desde que tuvo lugar este suceso, recordamos, en el pasado mes de agosto, creo recordar. Si era julio, les voy a recordar, le voy a rogar, por favor, que me disculpen. Julio, agosto. Bueno, el asunto es que en el caso de, que vamos a contar ahora para poner punto final al programa, realmente el protagonista no es el reo, Daniel Sancho, ni muchísimo menos. Es la madre, que tiene como nombre Silvia Bronchalo. La madre de Daniel Sancho ha denunciado estos días a Rodolfo Sancho. Ha presentado una denuncia contra Rodolfo Sancho, el padre de su hijo, por supuestos mensajes ofensivos recibidos en WhatsApp. Miren, más o menos, se habla de términos despectivos y peyorativos hacia ella, como por ejemplo, eres una pirada o eres bipolar o bipolar en relación con el trastorno que padece. Claro, una cosa tremenda, porque si esta mujer padece un trastorno bipolar, ojo, es una enfermedad mental complicada. Este conflicto surge, además, en medio de la espera del juicio de Daniel Sancho. Les voy a recordar a todos ustedes, acusado de asesinato en Tailandia, donde sus abogados han denunciado alguna irregularidad por parte de las autoridades. Pero también Rodolfo Sancho, el padre de la criatura, acusa de amenazas e insultos a la madre de su hijo. Silvia Bronchalo, pero bueno, ¿qué está pasando aquí, señores? Bueno, esto es la imagen lamentable que están dando frente al problema que tiene el hijo. Porque yo creo que deberían de estar unidos y deberían de dar una imagen, podríamos decir, de total concordia entre ellos, aunque luego, ojo, cuerda, pues tengan sus discrepancias y sus problemas entre ellos. Pero la imagen pública que están dando, realmente una desunión. Además, el abogado del padre que va contra su antigua pareja es el abogado del hijo. O sea, yo no sé el día que tenga… ¿Cómo, cómo, cómo? Explícanoslo porque eso es un pericueto. Los abogados del padre que define al hijo, que es el acusado, son los que están también actuando contra la espareja de, o sea, contra la madre del acusado. Ya. O sea, tú fíjate ahí cuando se reúna la política o podemos decir, o la estrategia de decidir en el juicio, que creo que empieza en abril, ¿qué va a pasar? Hay uno enfrentado con otro, un abogado de uno y uno del otro. Yo creo que la imagen es penosa, salvo que esto sea también un poco, lamentablemente, por estar en los medios. Tú que eres Miguel. No, no, pero vamos, yo de este asunto… Hombre, se supone que es violencia de género. Sí, sí, claro. La denuncia. Le pueden aplicar el protocolo de género. Sí, va mal, pero ha sido, yo creo que vía mensajes, ¿no? A través de WhatsApp, sí. Un WhatsApp, sí. Bueno, pues lo que tiene que hacer, si es que ha denunciado, pues en este caso, hombre, si le ha dicho en esos términos, yo creo que al menos llamarle para prestar declaración. Yo creo que… No lo van a llamar, está claro. Está claro, pero una detención ahí me parecería excesiva. Según su versión, os he tenido datos, chicos, por si son de utilidad. Esto es como las armas, que la carga el diablo y puede pasar cualquier cosa. Os doy más datos. Según la versión, la versión de Silvia Bronchalo, habría recibido mensajes por WhatsApp que la tildaban, como les he dicho anteriormente, de pirada y de bipolar. Ambos mantenían el contacto desde que su hijo fue detenido en Tailandia, acusado de matar a Edwin Arrieta. Y esta mujer, Bronchalo, ha remarcado que los mensajes no son de una discusión puntual entre ambos. Que podría ser, ¿no? Que no, 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 no son aislados. Silvia Bronchalo denuncia que se ha referido a ella en términos ofensivos y peyorativos. Y según la denuncia, Rodolfo Sancho dijo que para ese trastorno bipolar hay tratamiento psiquiátrico. Ambos padres se encuentran a la espera del juicio que efectivamente Manuel Bernaldez es, como tú bien decías, en abril. En abril, pero quedan dos meses. Y lleva el hijo en prisión desde el pasado 7 de agosto. Como andábamos ahí con algunas dudas sobre la fecha de esta manera concreta ambos. El tema violencia de género, violencia de género, hombre, si hay unas amenazas, pero si ha puesto pirada y bipolar, yo creo que estaríamos ante un delito de calumnias o injurias. Están hablando de otras pruebas. Ah, no, no, yo me refiero, si es lo que hemos leído aquí, yo creo que ahí no entra dentro del protocolo de violencia de género, porque está hablando de que le ha dicho pirada y bipolar. Ahí hay un delito que son injurias o calumnias, que es perseguible a esta encendida de parte. Vosotros que sois los dos abogados, sabéis que este tema entraría más ahí en este tema. Sí, pero ha habido una relación de pareja. Ay, Manuel. Sí, pero tiene que haber una amenaza, ¿no? Una amenaza o el menos de... Insisto, esto es como las armas, ¿eh? La carga del diablo y sabe yo que no lo hago. No, 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 por supuesto, cualquier actitud ahora mismo, pues, por supuesto que... Pero que es una locura a dos meses de los juicios que se estén cerrando. A menos, a menos. Bueno, a menos. Mira, el 9 de abril, ya que tú has hablado de abril, damos la hora. Yo como policía, hablando también del otro, en el único caso que la policía no tiene ningún problema, ninguno, ¿eh? Aunque se pase al otro lado y por mucho, es en detener en el tema de violencia de género. Ahí jamás vas a tener ningún problema. Una denuncia de una mujer hacia el marido, tú detienes... Sí, sí, tiene un apoyo total. Pero, perdón, el vídeo que hemos visto del Magrebí, del Magrebí, quitándole la cabeza a un montón de mujeres en el metro, a este no se le detiene. Para que veas, ahí... Esto es España, esto es lo que usted paga. Ahí a lo mejor dudan más los policías, pero donde no dudan nada ahora es en violencia de género, porque, ¿saben? Ninguna relación, que haya una relación y tal. Nada, no, ahí nada, es que ni pregunta. Ni pregunta. Ni pregunta. No hace falta, dice, oye, vamos a ver si es verdad que son parejas. No, primero detenemos y luego preguntamos. Pepe, Rodolfo está diciendo la suya, es decir, que no se queda callado. Al parecer está comentando que también está sufriendo amenazas, insultos. Lo que pasa es que creo que no ha denunciado, por lo menos hasta ahora. Efectivamente, pero eso se puede entender como que es una reacción a la acusación de violencia psíquica, que es lo que la mujer va a utilizar de cara a su marido. Violencia verbal. Ya ha denunciado ya. Ya ha denunciado, efectivamente. Ella sí, ya ha denunciado. Lo que no sé si Rodolfo ha denunciado por las mismas causas. Supongo que habrá denunciado por las mismas causas de tal manera que intente, que no lo va a conseguir, equilibrar un poco una denuncia y la otra. Ahora, eso es generalmente lo que se suele tratar, se une en el procedimiento, en un procedimiento y se acumulan. Denuncias cruzadas. Efectivamente, claro. Pero se produce siempre una acumulación para no verse de una manera por un lado, separado de otro. Y entonces, en ese caso, de alguna manera, yo entiendo que ella va a tener a priori más, o se le va a dar más la razón por una razón, por una cuestión. Y es porque ella ha sido la primera. Eso sí que se considera. Y por la protección a la mujer. Por supuesto. Una protección, como bien dices, que de alguna manera la protege ante el marido. Pero vamos, que estamos hablando de esta pareja por el hijo. Parece ser que hay también problemas con la pareja actual de él y con la hija. Parece ser que hay también problemas entre las mujeres. No, si esto está muy bien para terminar porque ha sido más intenso lo otro. Pero de todas maneras, un poco penoso porque tenían que estar unidos por el tema del hijo. Claro, y ahora vamos a la madre del cordero. Claro, no vamos a… Bueno, de todas formas, a más revuelto ganancia de pescadores. Este pasado viernes se sentaba en uno de los programas de máxima audiencia la abogada de Silvia Bronchalo para explicar la circunstancia y levantarse, si me permiten ustedes, esta expresión un poquito macarra. Una pasta. A consecuencia de una denuncia, que naturalmente, no digo yo que sea falsa, faltaría más, pero que vamos, tiempo les ha faltado para irse a un programa, sentar las posaderas y a poner el cazo. Deben haber esperado a que hubiese sido el juicio, para ordenar la vaca. O sea, esto es el jueves, salta… Pero bueno, pueden ordenar ahora el ternero y después la vaca. Eso también es verdad. Pero la vaca a veces se queda en la ubre que ya no da para más. Ya, ya, ya. Lo que es una pena que estas cuestiones acaben tapando la verdadera realidad de la sociedad, que es aquella en la que la mujer, la mujer que no es famosa, pues se siente de alguna manera agredida. Ya sea por las palizas que recibe, en algunos casos físicas y las palizas verbales que también recibe, pues bueno, de alguna manera se la puede meter en el mismo saco cuando no es así. Esta persona, como bien habéis señalado, pues ya ha conseguido sacar partido, entre comillas, de esa situación a través de algún mensaje. No digo que ese dinero haya sido y lo haya cobrado Silvia Bronchalo. Yo he dicho que se sentó… Sí, que le ha caído la abogada. Se sentó la abogada en un plato de televisión y yo me quedé perpleja por razones obvias, ¿no? Pero no digo que fuera Silvia Bronchalo quien pusiera el cazo, que bueno, que es una expresión como otra cualquiera. Le pagan un dinero por ir, la gente va y están en su derecho. Y eso, qué duda cabe, en cualquier caso, y esto ya en los últimos minutos del programa nos pone de frente con el verdadero caso, el verdadero suceso, que es el del hijo Daniel Sancho, que se va a enfrentar el próximo día 9 de abril. Será, déjenme que yo se lo diga, hasta el 3 de mayo, es decir, que, ojito, que estamos hablando de casi un mes. Que se está jugando el bigote. Efectivamente, claro, ¿cómo se enfrentan a esto? Porque hasta donde sé, la madre lleva sin tener contacto con el hijo desde enero, durante todo enero ha cesado la comunicación, no sé, como no se plantea en Tailandia para arreglar la situación, digo arreglar la situación, no sé, lo estoy diciendo. No, además la estrategia es realmente terrible porque es o homicidio o asesinato, de todas maneras lo van a condenar por una o por otra y va a tener que cumplir allí un tiempo. Pero va a haber, pero supongo que hay una diferencia, la condena a pena de muerte está ya sobreseída, ¿no? Si consideran que es asesinato lo pueden condenar a muerte, pero la duda, podemos decir, de derechos conceptuales, o es un homicidio o es un asesinato. De todas maneras va a tener una condena y lo va a tener que pasar allí, o sea, que no estamos hablando de un tema menor, o sea, que debían estar todos unidos y procurar a ver cómo sale de la manera mejor posible. Y las prisiones en Tailandia no son como las nuestras en España. Como al que va a ir el ciudadano de Mali, o los ciudadanos de Parrakech. O este del metro de Barcelona, que también estará allá en la calle, vamos, bien tratado. Por supuesto, por supuesto. Efectivamente. Bien, por los últimos minutos sí quiero que hagamos un poco de porra sobre qué va a suceder en Tailandia. Estamos a punto, a punto de iniciar ese juicio que yo decía el juicio del año, pero los mentiría, porque el juicio del año ha sido adjetivado así, el de Dani Alves. Pero la verdad es que tiene su miga finalmente el hecho de que declarara que quizá no lo tenía previsto el hecho de comprar todas las herramientas. Lo puede haber comprado porque era un cocinero, ¿no? Era material de un cocinero. Pero han cambiado la estrategia de defensa varias veces. Y ahora ya sí que hablo especialmente a los abogados. Aquí se ha cambiado la argumentación de defensa tres veces. Están buscando el homicidio. Y ahora esta situación de los padres, que evidentemente también entiendo que emocionalmente tiene que afectar al hijo. Digo yo, vamos. No, y más tensión. Incluso lo que yo he dicho, la reunión con todos los abogados allí, la madre enfrentada con el padre, el abogado entremedia, y resulta que tiene que defender al hijo, no creo que sea el ambiente más propicio para ponerse todo de acuerdo con lo que van a decir ahora. Aquí lo que se está en definitiva es intentando que figure, que salga aquello como un homicidio. Y la verdad es que yo me atrevo, según las pruebas sobre las que tengo conocimiento, a entender que va a salir como un asesinato. Entonces la cuestión está muy cruda. Un asunto importante también que de alguna manera ilvana el propio juicio a Daniel Sancho y el suceso que nos ha convocado a hablar de hoy, que es esta denuncia de la madre de Daniel, pero claro, Rodolfo, el padre también, se ha liado a tortas. Parece ser que había, corre malos tiempos para esta pareja ya separada pero unida por la desgracia de su hijo. Bueno, en fin, que cada uno es responsable de sus actos. Sobre todo por el dinero para que viva en la cárcel, porque naturalmente Tailandia no es España. Cualquiera de los miserables de los que hemos hablado hoy llegarán a nuestras cárceles con su dinero y con el nuestro a vivir estupendamente. Pero parece ser que sobreviva Daniel Sancho en una cárcel tailandesa. O sea, cuesta mucho dinero. No hace falta dinero, claro. Para protegerlo seguramente. No, no hay para que coma. Sí, sí, bueno. O sea, en Tailandia, o sea, quiero decir, si eres un asesino, pues no te dan de comer. O te dan de comer mal. O sea, la dieta para los asesinos, los violadores y los miserables que no tienen compasión de los humanos es pan duro y agua sucia. Bueno, en España no es así. Efectivamente, efectivamente. Entonces, allí la cuestión está en que lo tiene muy crudo. Y entonces, no ayuda desde luego el enfrentamiento entre el padre y la madre ahora. Pero vamos, respetando las posibilidades que el muchacho tiene y desde luego no alegrándonos del mal que le ocurra a un español fuera de nuestras fronteras. La verdad es que… También, Federico, tenemos que oír un poco del síndrome de Caín. Siempre pensamos que Abel hizo algo para que lo matase. Tenemos mucha tendencia siempre a justificar al criminal, entre comillas, el caso mismo del canónico que hablamos de Valencia. O sea, enseguida lo matan y enseguida empieza a salir la abladuría de todo tipo de que siempre había rescado lo que hacía y que tenía relaciones sexuales con él. O sea, tiene un cierto complejo o síndrome de Caín. Abel debió hacer algo para matarlo. Ojo, ¿eh? Ojo. Que muchas veces hay que pensar en Caín, ¿eh? No, es que aquí se habla mucho más de este chico que no de la víctima. Edwin Arrieta. Siempre lo hemos dicho en este programa, probablemente Edwin Arrieta sea una de las víctimas más denostadas de toda la crónica negra. Es el Abel de Turno. Muy bien, muy bien, es verdad. Estás… Lo hemos observado muchas veces. Además de… Además de otra cosa. Es que todos descendemos de la quejada de Caín, que es el que quedó vivo, no lo olvidemos, ¿eh? De la quejada. Claro, es que lo ha matado con la quejada, ¿eh? Además de otra cosa. Todo es el tema de la quejada, ¿eh? Aunque ya se ha dicho antes, de la cárcel se sale, de algunas al menos, y de la tierra no. De la sepultura no. Esto es. Así son las cosas. Queridísimo Pepe Bonet, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre, un Gustavo. Gracias a ti, como siempre. Gracias, querido Manuel. Y a los espectadores por aguantarnos. Yo creo que estar encantados, a que sí, digan que sí, hagamos un guiño. A que estar encantados con ellos. Manuel Bernaldez, es verdad, hoy estás especialmente brillante. Lo sois siempre mucho. Pero hoy no sé qué te han dado de cenar. Miguel Sánchez, muchísimas gracias, querido. Muchas gracias, sí. Buenas noches. Un gusto. Nos vamos, pero antes me van a permitir que les lleve a un sitio maravilloso, al corazón de la Costa del Sol. Les llevo a un lugar mágico. Se llama Hotel Las Dunas, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y el bienestar de sus huéspedes. Desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y también control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubrió Telas Dunas Geltan Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Muy buenas noches, mañana más y será un encuentro apasionante, ya lo verán. Buenas noches, que descansan. Buenas noches, que descansan.